Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Vértigo, ubicado en Caballito, Cava, donde se realizará la varieté. Acompáñenos. Bueno, estamos acá con Antonella y Darío. ¿Dónde estamos, chicos? Estamos en Vértigo Espacio Cultural, un espacio creado, bueno, para disfrutar. ¿Ubicado en dónde, Darío? Bueno, ahora estamos en el barrio de Caballito, antes estábamos en Parque Chacabuco, perdón. Antes estábamos en Parque Chacabuco y bueno, hace ya tres meses, cinco meses más o menos, mudamos el espacio acá a Caballito. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que se va a venir ahora? Hoy se va a dar la tercera edición de la varieté. Ah, tercera edición. Tercera edición ya. ¿Qué onda? ¿Hay nervios como la primera? Hay nervios, hay nervios, siempre hay nervios. Siempre hay nervios para ella, no pasa nada. Va a salir hermosa como siempre. Sí, se ve que hay bastante gente, está bastante lindo el lugar, el estudio. Más o menos, ¿cuánto tiempo les tomó hacer la varieté? ¿Cuánto tiempo cuesta? Y un mes, un mes para analizar artistas, convocarlos. Sí, es un proceso de un mes, ponerle, el buscar los artistas, armarlos, convocar la gente, vender las entradas, crear todo. Porque encima la idea siempre es meterlo en una especie de temática o modificar el espacio para que esté más o menos acorde a lo que queremos mostrar. Entonces, nada, eso nos lleva más o menos un mes. Pero por suerte tenemos buena respuesta. A veces queda gente afuera. Hoy, por suerte, no, quedó gente afuera. Ya vamos a comprar un lugar más grande. Necesitamos una sala más grande. Más o menos, ¿cómo se les ocurrió esta idea de la varieté? ¿Desde hace cuánto vienen con esto? Y viene hace, sí, antes de pandemia. Y la idea es que haya un espacio para los artistas que no sea competitivo. Que puedan venir a mostrar los que quieran sin reglamento. Claro, que no sea una competencia justamente. Que sea para mostrar el arte también. Que no siempre sea crear algo para competir, para ganar plata, una medalla o lo que sea. Sino que sea simplemente para mostrar. Ball dance es una danza. Y claro, que tengan que mostrar algo que lo pueda hacer. Una persona que nunca viene a una varieté o no se anima por ahí a venir. Sería un poco de eso, un espectáculo. Sí. Claro, claro. Pensá que siempre para ahí en Casa de Pol, lo que sea, es crear un número, ponele, ¿no? Para poder mostrarlo en una competencia. O sea, pararse de repente adelante a un escenario con gente sin haber mostrado nunca nada y a competir. Y esta es la idea, ¿no? Descontracturar eso y que vengan a disfrutar, a pasar un buen momento, a mostrar lo que saben hacer. Y la gente tiene muy buena recepción ante eso también. Sí, es otro tipo de nervios realmente. Justo estábamos hablando con los chicos y es como que lo van a disfrutar más que estar con esa tensión de que si algo va a salir mal. Y les juzguen, claro. Claro. Bueno, mucha suerte hoy con todo esto. Está muy lindo el lugar. Y nada, si pueden mandar un saludo a Max Paul. A Max Paul, claro. Genio. Todo esto que tenemos acá van a ver atrás. A los caños, todo Max Paul. Todo Max Paul. Todo Max Paul. Siempre confiamos en Max Paul. Siempre Max Paul. ¿Quieren decir sus redes del lugar? ¿A qué hora están? Estamos de lunes a sábados de 11 a 21. Y en Instagram nos encuentran como verdigo.espacio-bajo. Listo, muchas gracias, eh. No, por favor, gracias. Sí, sí, perdón. Bueno, ella no necesita presentación. Ella es la anfitriona. Estamos acá con la Parker. Parker, contanos cómo es la varieté. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas noches. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. La varieté es una varieté de Paul. Que es espectacular. O sea, yo soy la presentadora, como bien dijo acá mi amigo. ¿Cómo es tu nombre? Marino, Marino. ¿Marino? Marino. Como bien dijo Marino, yo soy la presentadora. Entonces, yo salgo, hago mi magia, muestro este cuerpazo que tengo. Y presento el primer número. Van a ser siete números de Paul. De los cuales son, me parece que son cinco. De chica y dos chicos. Que hacen unas cosas espectaculares. ¿Ya viste un poquito? Sí, ya los conozco. O sea, ya les he presentado en otras oportunidades, digamos. Pero hoy va a ser espectacular, te lo juro. Hola, ¿qué gustamos? Sí. ¿Qué debería? ¿Qué deberíamos, Parker? Ah, yo también, un montón. Gracias. Me va trabajando mil horas, todos con la mirada que lo colombora. Me va trabajando mil horas, todos con la mirada que lo colombora. Oh, no. Listen, I'm a keeper. Oh, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!